Estamos en un nuevo bloque de por y para nosotras, atenta a las futuras mamás porque está con nosotros la licenciada Elipuentes. Bienvenida Eli. Hola, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Contanos un poco a qué te dedicas Elipuentes. Bueno, yo soy partera, partera universitaria y salimos egresados como licenciados en obstetricia. Así que en distintos lugares del mundo es comadrona, institutriz, obstetriz, obstétrica. Bueno, somos las parteras para que todas las mujeres entiendan, que somos quienes estamos acompañando a las mujeres en todas las etapas de la vida, pero fundamentalmente desde que concibe el producto de la gestación, que es el bebé, durante el control del embarazo, durante el trabajo de parto, durante el parto y en el postparto y todo lo que sigue después que es la recuperación de ese parto y la planificación de un próximo embarazo. ¿Qué es el parto respetado? El parto respetado es el parto que también podemos escuchar humanizado, pero ¿qué quiere decir? ¿Que antes de que esto apareciera trabajábamos de otra manera? No, es que tuvo que salir una ley de parto respetado, parto humanizado, para que las instituciones, todas y los equipos de salud volvieran a tener presente que el protagonismo en un parto lo tienen la mujer, el bebé y su familia, no nosotros que somos equipo de salud. Entonces el parto respetado tiene que ver con esto, con devolver el protagonismo a padres e hijos durante el proceso de nacimiento, respetar todos sus derechos, a no intervenir si no hay necesidad, a no medicalizar si no hay necesidad, a estar acompañado por la persona que vos elegís, a no separarte del bebé si no hay ninguna indicación de salud de la madre o del bebé, promover la lactancia materna en esa primera hora de vida del bebé que es la hora de alerta y es esto el parto respetado, devolver estos derechos, respetar estos derechos y devolver el protagonismo, como dijimos a un principio, a la mujer y a su familia y a su entorno. ¿Y qué cuidados debe tener el bebé y la madre? Fundamentalmente esto, no sobreinformarse, es decir, no ser tomadas como una mujer que viene a tener al bebé, es una enferma que viene a la institución, no, no venís para que te operen de una rodilla, que te saquen la vesícula, que te operen el corazón, no, venís para tener tu bebé que la mayoría de las veces el embarazo es de curso normal y la Organización Mundial de la Salud dice que el nacimiento, el embarazo no es una enfermedad y es un evento social, lo que pasa que cuando lo trajimos a la institución se nos fue la mano con un montón de medicalizaciones y de intervenciones, que es lo que llevó a tener esta ley nuevamente y volver a pensar y a rever conductas, tratarte por tu nombre, respetar la intimidad, si somos un hospital escuela donde hay estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, rotantes, pedir permiso, vos estás en trabajo de parto, vamos a entrar a tu parto, nos das permiso para que Pedro que es estudiante y nunca pudo, y si la señora dice que no, es no, eso es respetar los derechos del nacimiento de padres e hijos, no hacer una cesárea porque si no más, no romper la bolsa porque si no más, no ponerte un suero, tenerte en ayunas totalmente que no puedas tomar líquido ni comer algo, que no te dejen parar de la cama, eso es el parto respetado, es dejar a la mujer vivir su trabajo de parto y su parto de la forma más común posible, siempre y cuando sabemos que fue un embarazo de curso normal, que esa mamá está bien, que ese bebé está bien, porque cuando hay algo que no está bien, para eso estamos el equipo de salud y la institución con toda la infraestructura, para que la salud de esa mamá y de ese bebé y de su entorno, que es la familia que está esperando este final feliz, tenga por qué festejar este final feliz y no estar preocupados o pasando un mal rato, ¿no? Esa es la idea cuando hablamos de parto respetado, no intervenir sin necesidad, no prohibir cosas que no tienen realmente justificativo y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bien, y tomando un poco las cesáreas, sacando de contexto, ¿en qué momentos son necesarias las cesáreas? La mayoría de las veces cuando una cesárea se hace durante el trabajo de parto, es porque el bebé le está pasando algo o a la mamá le está pasando algo, ya sea que le subió la presión, se descontroló alguna enfermedad de la mamá, le está pasando algo al bebé, esas son cesáreas de urgencia, se llaman intraparto, porque se hacen durante el trabajo de parto. Puede ser que avanzó la dilatación, el bebé es muy grande, la pelvis de la mamá es muy chiquitita o muy justa, entonces es una cesárea por falta de progresión, porque no progresó debidamente. Y si no tenés una cesárea programada, por ejemplo el bebé para que pueda nacer de parto vaginal tiene que apoyar su cabecita hacia abajo y la cola hacia arriba. Si el bebé se queda atravesado no puede salir de esa manera, entonces esa es una cesárea programada. O si el bebé pone la cola abajo y la cabeza arriba, ya hay estudios multicéntricos que demuestran que eso no tiene buenos resultados ni para la mamá ni para el bebé cuando lo esperamos por vía vaginal. Entonces, ahí también es una cesárea programada, pero la cesárea es recontra bienvenida porque es para salvar el bebé o la mamá, por supuesto. Por eso hay que tenerle su respeto, es una intervención quirúrgica, se cortan siete capas de músculos para llegar al bebé, la mamá tiene que tener un pinchazo atrás en la columna, en la zona de la espalda, en la zona lumbar, para poder hacer la anestesia. Entonces, tiene que tener una verdadera indicación la cesárea. Por eso, todo el mundo, todos los organismos que trabajan en pro de la salud de la mamá y de los bebés, hablan de que ninguna, y la Organización Mundial de la Salud habla de que ninguna región debería superar más del 15% de las cesáreas. Y si ustedes prestan atención o escuchan o investigan un poquito, van a ver que acá mismo en nuestra ciudad hay lugares por ahí privados, de la salud privada, que están arriba de un 60 o de un 70% de cesáreas. Así que es un tema importantísimo a tratar, pero fundamentalmente las mujeres somos las que nos tenemos que encargar de esto. No esperar el embarazo para interiorizarnos y buscar toda la información posible. Desde chiquititas, hablar del tema. Bien. A veces por miedo la mamá elige enseguida cesárea. Generalmente, hablando en Neuquén, donde vos trabajás, ¿qué hay más? ¿Cesárea o parto natural? No, parto natural. Nosotros, yo en este momento estoy en el Hospital Heller, que es la maternidad pública de mayor número de nacimientos de nuestra provincia. Y tenemos en este momento, o del año 2016, un 20.4% de cesáreas. Así que la gran mayoría de nuestros nacimientos son vía vaginal. Así que nosotros, las mamás nos piden la cesárea por el dolor, como vos decís, y les explicamos. Por eso esto tiene que ser una educación a lo largo de todo el embarazo. Porque la cesárea es una intervención que tiene el riesgo de la infección del sitio quirúrgico, el riesgo de la anestesia. Entonces, vos tenés que realmente merecer pasar por todo ese riesgo. Somos mamíferos y estamos preparados para parir. Nuestro cuerpo está preparado para parir. Entonces, debemos informarnos, empoderarnos y buscar el acompañamiento de la gente que trabaja, para que en ese momento nos sintamos lo más seguras posible. Y la verdad que es fantástico un parto. La recuperación es muchísimo más rápida que con un postoperatorio de una cesárea. Son menos días de internación. A las dos, tres horas del parto ya te parás, comes y tomás lo que vos quieras. Manejas a tu bebé sola, con la ayuda de las enfermeras también o de tu familiar. Pero es muy distinto a cuando tenés que pasar por un acto quirúrgico. Bien. Muchas gracias, Eli, por darnos un poquito de luz a esto, a las futuras madres que le da tanto miedo el parto. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, y hay que empoderar a todas nuestras congéneres, a todas las mujeres, desde chiquititas, para saber que vamos creciendo. Somos dueñas de nuestro cuerpo. Somos dueñas de decir cuándo quiero ser mamá, cómo vamos a ser mamá y buscar el acompañamiento del equipo, de las instituciones que trabajan defendiendo todo esto. Muchas gracias. Gracias. Ahí está la licenciada Eli Puentes hablándonos un poco sobre el parto natural. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.